El delegado de Platero nos da a conocer que como nunca en la historia se había sentido un desabasto de agua potable como en el presente año. Destacó que el estiaje y también la explotación de los usuarios por tener el vital líquido en sus hogares ha sido el principal factor. Además exhorta a toda la ciudadanía principalmente a que cuide su agua, que cuide el agua potable. Nos está pegando bastante, aunado a eso hace ocho días, para ser precisos, ayer hizo ocho días se nos quemó la bomba de las Mercedes, se nos quemó la bomba de la que surta aquí en la mayoría del pueblo. Y pues se hizo el movimiento, pues el trabajo, afortunadamente he tenido el cuidado de siempre tener una refacción digamos de alguna manera y pues nada más fue hacer la sustitución de una por otra. La tenemos trabajando ya desde el martes, pero esta situación del calor la verdad es que si nos pega bastante y te digo, pero estamos trabajando en ello. Hemos resentido sobre todo las partes altas, Ernesto, yo quisiera, pues les pido una disculpa a la gente que a veces no les llega el agua como nosotros quisiéramos, pero la verdad es que ahorita sí se está poniendo un poquito difícil por la situación del calor. Eso la verdad, desde que estamos al frente de esto nunca nos había sucedido que en el mes de mayo tuviéramos tantos problemas, la verdad. Pero pues estamos trabajando, yo les pido a los habitantes de aquí de Plateros que nos comprendan un poquito que no es cosa nuestra, estamos haciendo lo mejor que podemos y por supuesto que como siempre lo hemos hecho aquí estamos para dar la cara, tuvimos ese problemita de la bomba, nadie se dio cuenta prácticamente, nosotros solucionamos el asunto, se solucionó el martes pasado y desde la fecha se está trabajando, te digo, donde hemos batallado más, Ernesto, te vuelvo a reiterar, es en las partes altas, sobre todo acá por la entrada de Fresnillo hacia Plateros, es donde estamos batallando un poco, vamos a tratar de dejar cubierto toda la comunidad. El esfuerzo que hace uno la verdad es que ahí te da para abajo, la verdad te decepcionas de la gente que no entiende esa situación y sobre todo por la gente que no le llega, la gente la tiene, pues no a montones, pero ven que hay siempre, pues siempre no hay ni en qué tirarla y la verdad es que eso es muy triste y de aquí le pedimos a la comunidad que nos apoyen en ese sentido y sobre todo en sus pagos, verdad, que sean puntuales porque ya que pues el comité subsiste gracias a todos ustedes. Y es que el desabasto apenas comienza a raíz de que las temperaturas cada vez alcanzan más, ya que le hemos pegado arriba de los 30 grados centígrados, por lo cual se le pide una vez más a la población que cuiden el agua durante esta temporada de estiaje, donde se tiene más demanda del vital líquido. Con imágenes de Marlene Hernández, informa para B15 Noticias, Ernesto Asquez.